Seguramente aquellos que siguen el Macuchito Noticias habrán visto que en el video que hemos planteado en la jornada de hoy con respecto a la presencia del Intendente Municipal José Luis Ara junto a gran parte de su gabinete de obras públicas esencialmente se hizo presente en Sarmiento al 400 donde hay una cuadra, por lo menos así que está, literalmente destruida producto de los caños rotos que en su momento tuvo la empresa APSA en el lugar y que pasó mucho tiempo, hicieron parches, trabajos a medias, pero nada de fondo y ante las quejas de los vecinos el propio Intendente tomó el reclamo, recogió el guante y llevó hasta el lugar al representante de APSA de la regional que tiene su asiento en la ciudad de Vea Blanca acompañado por, entiendo, el gerente de APSA local a quien no conozco, ni sé su nombre y en la oportunidad, ustedes habrán visto en el video porque estábamos filmando y él vio que estábamos filmando, por eso decía no me filmes cuando alguien te dice no me filmes es porque debe tener otras intenciones no la del diálogo, es mucho menos la de aclarar pero este funcionario de APSA se acercó de la peor manera a increparme planteando que este periodista había mentido con respecto a un video donde hay un derrame que nace en España y Garibaldi de Carmen de Patagones en ese video que está dividido en dos partes hay una primera parte que es mía, la que fui a cubrir y donde demostré que lo que salía de ese lugar con un olor nauseabundo para él fue un caño de agua, lo dijo hoy para mí, la verdad, no sé cómo entiende él cuándo es agua potable o cuándo no seguramente quizá va a esos lugares apoya el dedo, después se lo chupa y puede determinar la potabilidad del agua o no en cada lugar en realidad para mí salía desde una boca de la red cloacal pero en ningún momento deslicé nada ofensivo ni nada que se le parezca sí hay una segunda parte del video que envía un vecino, que fue el que envió ese material quien más contundente en sus apreciaciones vale decir aclaro, remarco, puntualizo y dejo absolutamente bien en claro que me hago totalmente responsable del video que subí porque una vez que está en mi canal me lo hago propio y por más que las expresiones hayan sido del vecino me hago responsable porque está en mi canal no me saco el chivo del lazo pero tan enojado estaba el funcionario de APSA que repito, no sé ni cómo se llama porque nunca lo he visto en ningún problema siempre están los trabajadores rompiendo ese lomo por las calles de la ciudad a él no lo vi prácticamente nunca en mi vida lo vi hoy seguramente apareció porque vino su jefe de Bahía Blanca entonces tenía que estar en el lugar y pregunten a los vecinos de Sarmiento 400 cuántas veces por este tema fue hablar con ellos del funcionario de APSA de Patagones pero bueno él vino a recriminar eso y vamos a compartir el video para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar y sacar sus propias conclusiones si ustedes interpretan de que ese video está realizado con los cuestionamientos que él hizo en el día de la fecha pueden plantearlo dejan sus comentarios pero yo tengo para decir algo que va más allá de eso en principio él dijo ¿cómo interpretás la fe de rata? y después me calificó de mentiroso bueno evidentemente este funcionario desconoce que una cosa es una fe de rata donde uno aclara sobre un error cometido y otra cosa es mentir de manera adrede o para manifestar algo que no es por lo tanto entre la fe de rata y el mentiroso hay una brechita para que le quede claro el funcionario de AUSA pero por sobre todas las cosas lo que más llama la atención es el grado de nerviosismo que tenía lo envalentonado que estaba y cuando le dije ¿por qué no me llamó? porque la verdad si vos llamás a AUSA para hacer una nota por lo menos a mí en lo personal nunca me la han dado y tengo algún antecedente grabado de alguna llamada que hice que me cortaron la comunicación y cuando lo llamé directamente al aire se terminaron de enojar más y algunos también amenazó por lo tanto digo si él tenía un inconveniente o creía que eso no se ajustaba a derecho en el video muestra de dónde sale lo que él dice que es un caño de agua roto ustedes saquen sus propias conclusiones no quiero inducir absolutamente a nadie a decirle es esto ustedes verán lo que se ve en los alrededores y de dónde sale el fluido pero repito en casi dos años hemos publicado infinidad de videos 200, 300 de roturas de caños de derrame de cloacas caños que se rompen y están semanas perdiendo y cuando los vecinos se cansan de que el caño esté con pérdida recurren a Mapuchito para que lo publiquemos es decir no es que estamos todo el día detrás de AUSA a ver qué cañito se rompió y si el funcionario recorriera las calles de la ciudad se daría cuenta de la cantidad de caños rotos que hay de manera permanente entonces en vez de venir enojarse hacer un planteo puntual calificando de mentiroso cuando en ningún momento hubo mala leche ni mala intención me parece que habla de la calidad de funcionario que tenemos al frente de APSA en Patagones y por otro lado sería bueno que dé respuesta a todos y cada uno de los reclamos que hay cotidianamente en la ciudad así como vino a hacer este planteo puntual sería bueno que también llame 2920 50 11 07 se lo repito porque seguramente alguno de sus amigos lo va a mirar o él quizás tenga un poquito de tiempo porque debe estar muy ocupado detrás del escritorio de APSA 2920 50 11 07 mi nombre es Raúl Álvarez por así capaz que no me conoce yo no sé cómo se llama él no tengo ni idea así que lo invito a que aclaren por ejemplo lo que pasó esta tarde si eso es agua potable capaz que va a poner el dedo y sabe tiene esa calidad de funcionario que sabe interpretar sobre el terreno y las cosas como son y la ignorancia de este periodista lo hace ver de manera diferente por eso lo de México esquina Chile de Patagones no lo quise calificar para que no se sienta ofendido pero sería bueno que él se comunique y diga qué es lo que estaba saliendo qué líquido era ese que estaba saliendo allí que repito tenía un olor nausagundo importante salvo que el agua potable cuando sale así a la vía pública tenga olor nausagundo no lo sé él como es profesional en la materia y es el máximo responsable de la empresa aquí en Patagones debe ser persona calificada para determinar qué tipo de agua es la que están derramando por las calles de la ciudad así que los invito a que escuchen el video a que miren las imágenes repito la primera parte es mía la segunda parte es de un vecino pero estamos hablando de fluidos que salen de una boca de red cloacal para el funcionario de APSA esto se trata de agua potable no de líquidos cloacales bueno cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones este es el video esto es Garibaldi y España aquí en Carmen de Patagones como verás me apuntan los vecinos que ya hace muchísimas horas que están en estas condiciones y por supuesto que aquí tenés que va derechito al río baja por Garibaldi sigue hasta lo que es 7 de marzo allí gira a la derecha y por Bernerrino Rivaglia derechito al río bueno como apuntan los vecinos y acá tenés en estas condiciones de las 9 de la mañana España y Garibaldi España y Garibaldi ahí está la mierda saliendo por la cloaca de las 9 de la mañana no me van a decir que no nadie pasó y vio eso ahí de las 9 España y Garibaldi esto se va todo por ahí va por la calle miren la semejante cantidad de mierda y a dónde va la mierda a lo que más cuidamos nosotros miren al río directo después dicen de que se cuida el río que en el río no hay mierda toda la mierda desde las 9 de la mañana viejo déjense de joder no sé quién es el responsable de eso pero no me van a decir que no lo vieron derecho Bernardino Rivadavia al río a la mierda